Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, familia Veracruzana. Es miércoles 9 de septiembre. Un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores para llevar a ustedes la actualización al día de hoy del coronavirus en nuestro estado. Los invito a que continúen con las medidas de protección sanitaria y que pongan mucha atención a la siguiente información. Adelante, doctor Espejo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Los casos positivos a COVID-19 a nivel nacional son 647,507. En el estado se han estudiado 47,872 casos sospechosos, con resultado negativo 15,321. En investigación aún se encuentran 2,475 y han fallecido 3,936 pacientes de 159 municipios. Los casos positivos ascienden ahora a 30,076 en 203 municipios. Los casos actuales son 839. Se consideran activos. Recuerden que estos enfermos son los que pueden contagiar a más personas. Les muestro la situación de los municipios que además de acumular el mayor número de casos positivos a COVID-19, continúan con importante actividad de transmisión. Hacia el centro es el municipio de Veracruz. Registra 6,837 casos positivos. Jalapa ahora con 1,948. Córdoba, 1,721. Orizaba, 1,651. Y Boca del Río, 756. Fortín con 505. Río Blanco, 467. La Antigua, 428. Iztazoquitlán, 393. Nogales, 326. Medellín, 311. Alvará, 234. Coatepec, 210. Mariano Escobedo, 209. Camerino Zeta Mendoza, 205. Perote, 201. Úrsulo Galván, 188. Emiliano Zapata, 152. Zongolica, 118. Amatlán de los Reyes, 117. Izguatlancillo, 103. Puente Nacional, 112. Paso de Ovejas, 87. Rafael Delgado, 81. Manlio Fabio Altamirano, 64. Actopan y Banderilla y Coscomatepec, 62 cada uno. Soledad de Doblado, 60. Tlaliscoyan, 56. Y Huiloapan de Cuauhtémoc, 53. En el sur, Coatzacoalcos continúa con actividad con 1,849 casos. Y Minatitlán con 839. Cosamaloapan, 741. Cosoleacaque, 346. San Andrés Tuxtla, 344. Y Tierra Blanca, con 295. Tres Valles, 201. Las Choapas, 194. Nanchital, 169. Acayucan, 150. Aguadulce, 148. Carlos Zacarrillo, 122. Y Jaltipan, 116. Lerdo de Tejada, 96. Isla, 88. José Azueta, 83. Santiago Tuxtla, 79. Ángeles Recabada, 76. Y Catemaco, 58. Y en el norte, Poza Rica registra 1,464 casos. Tuxpan, 763. Y Martínez de la Torre, 439. Pánuco, con 410. Papantla, con 343. Coatzintla, 208. Tihuatlán, 174. Álamo Temapache, 99. Pueblo Viejo, 93. Mizantla, 85. Tlapacoyan, 70. Tantoyuca, 64. Y Chicontepec, 59. Y El Higo, 52. Como hemos estado mencionando, aunque hay resultados alentadores, la transmisión de casos positivos a COVID-19 continúa. Los pacientes siguen atendiéndose en las diferentes unidades de salud y superan ya los 22,000 los enfermos recuperados. Desafortunadamente, producto de complicaciones severas, dado que en su mayoría padecían una o más enfermedades crónicas, como se observa en la lámina, 3,936 han fallecido. Estos pacientes eran residentes de diferentes municipios del estado, donde se está dando la mayor carga de enfermedad. El 90% de estos decesos se han dado en pacientes hospitalizados. En su mayoría, han requerido intubación por su estado de gravedad y el 10% ocurrió fuera de una unidad de salud. Es importante mencionar que aunque las defunciones han predominado en hombres, también se han presentado en ambos sexos, en los diferentes grupos de edad. Miren ustedes, es muy importante estar atentos si tienen alguna de esas enfermedades que hemos estado mencionando y además COVID-19 y presentan dificultad para respirar, se siente muy cansado o siente opresión en el pecho. No, no espere, acuda a una unidad de salud. Los enfermos de COVID-19 se pueden recuperar. No lo olviden. Adelante, doctora Díaz del Castillo. Gracias, doctora. Muy amable. Vamos a hablar del dengue, que es un virus que lleva ya años en nuestro territorio. No es nuevo como el SARS-CoV-2. Sin embargo, las medidas para eliminarlo en todos estos años no han sido llevadas a cabo de forma constante por la población, por lo que cada año se presentan nuevos casos y muertes por esta enfermedad. Miren ustedes, el dengue se transmite por la picadura de un mosquito. El mosquito tiene que picar a una persona enferma y luego a una persona sana. Entonces, ¿cómo podemos acabar con esta enfermedad? Eliminando al mosquito transmisor. Existe la falsa creencia de que fumigando se acaba el mosquito, pero no es así. Supongamos que existen 100 mosquitos volando. Si fumigamos, vamos a eliminar a 50 de estos 100 mosquitos, pero a su vez ya pusieron cada uno 100 huevecillos. Es decir, estamos esperando que después de siete días de fumigar estén volando nuevamente decenas de miles de mosquitos, por lo que la fumigación es algo momentáneo o efímero, que sólo dura mientras pasan las máquinas y que utilizamos en ocasiones muy puntuales. Por eso tenemos que eliminarlos en la etapa que están más vulnerables y cautivos en su etapa de huevecillos y larvas. Busquen en sus patios. Se van a dar cuenta que en los recipientes, en las paredes, están los huevecillos. Parecen tierrita negra, pero no. Son mosquitos que están esperando tener agua para nacer. Por eso en cuanto llueve, como ahora, pasan a larvas o comúnmente conocidos como alfilerillos. Y las larvas son pequeños gusanitos que viven en lugares con agua limpia. De ahí nace la estrategia lava, tapa, voltea y tira. Es mucho más sencillo y menos dañino para el medio ambiente que cada quien elimine los criaderos de mosquitos en casa, que las grandes campañas de fumigación que sólo sirven por un momento y después nacen otra vez millones de mosquitos. Les invito a abrir las puertas a los compañeros que trabajan en el control de vectores. Son personal de la Secretaría de Salud que asiste casa por casa mostrándoles cuáles son los criaderos que ustedes tienen para que los eliminen. Ellos van bien identificados, uniformados y muchas veces antes de que ellos pasen, su agente municipal les avisa cuándo van a ir. Ábranles la puerta. Tanto en dengue como en COVID, en la prevención está la protección. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, doctora Lupita. Gracias, doctoras. Ciudadanas y ciudadanos, es importante que nos preparemos para la próxima temporada invernal con la que vendrán con más intensidad de las enfermedades respiratorias agudas. Y por lo cual, en cada familia debe reforzar, rebolsarse el cuidado a la población de mayor riesgo, como son las personas de 60 años y más, las embarazadas, así como niños y adultos con presencia de asma bronquial. Por tal razón, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado trabaja de manera anticipada con la capacitación virtual a los compañeros de las 11 jurisdicciones sanitarias sobre el comportamiento de la influenza y los grupos de riesgo, pues con la presencia del coronavirus, el panorama también cambia. Esta capacitación se ha venido trabajando, ya que precisamente en octubre próximo y hasta el marzo del próximo año, estará la campaña de vacunación contra la influencia estacional. La meta es la aplicación, escuchen el dato, de 828 mil 749 vacunas. Cuyos biológicos estarán garantizados en los centros de salud y jurisdicciones sanitarias. Vean ustedes, esta campaña de vacunación cumplirá con los protocolos sanitarios de la nueva normalidad para poder instalar los módulos en donde la población podrá acudir, como ya lo dije, con las medidas de prevención a recibir la vacuna denominada trivalente, lo que significa que previene contra tres tipos de virus de influenza, H1N1, H3N2 y B. En toda la entidad veracruzana habrá de llegar la vacuna, y aquí el llamado es a la población para que permitan que las y los compañeros del sector salud puedan realizar la aplicación y con ello prevenir esta enfermedad que es igualmente letal que el coronavirus. Les pedimos que estén muy pendientes de los síntomas como la fiebre, la fiebre alta, la tos, escalofríos, dolor de cabeza, de garganta, malestar general, escurrimiento y congestión nasal, para que inmediatamente acudan al centro de salud más cercano. Recuerden que esta vacuna es totalmente gratuita y segura, es un método eficaz para protegerlos de la influenza nacional, estacional. Con esto mostramos a ustedes que aunque la pandemia ha ocupado gran parte de las actividades, por ningún motivo hemos descuidado las acciones primordiales para proteger la salud de las y los veracruzanos. Esta temporada invernal hay que vacunarse, quedarse en casa y además eliminar criaderos de larvas para prevenir el dengue. Juntos lo hemos demostrado que sí podemos. Sigamos así, acatando las medidas de protección sanitaria. Recuerden la página oficial coronavirus.veracruz.gov.mx para que revisen la situación de cada municipio en cuanto al tema de COVID-19. Y si tienen dudas, llamen al 800-0123-456. Por hoy es todo. Gracias por su atención y muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus Actualización en Veracruz Actualización en Veracruz